Bueno pues ya estamos de regreso y yo le decía que pusiéramos mucha atención en el programa que tenemos el día de hoy Porque hace unos días recordamos la lucha contra la violencia hacia las mujeres pero debemos y tenemos que continuar con esta labor, con este ejercicio Guadalajara presenta un modelo único de atención precisamente que lo está coordinando el Instituto Municipal de las Mujeres Y está con nosotros la coordinadora precisamente de este programa y también de vida digna ahí en el municipio Ella es María del Refugio Ávila, ¿cómo estás? Bienvenida Buen día, gracias Bienvenida, pues anuncian este nuevo protocolo, estas nuevas formas de atender a la mujer sobre todo de manera más rápida Así es, primero el modelo único de atención no es una exclusividad Sino es el cumplir con un mandato de la ley de acceso de las mujeres, del derecho de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia Este es un derecho que nos ha costado mucho a las mujeres y que tiene una serie de mecanismos y medidas que son precisamente el cómo atender a las mujeres víctimas de violencia Y uno de ellos es un conjunto de estrategias que integran un modelo único de atención El modelo único de atención tiene diferentes fases En Guadalajara este año logramos arrancarlo, tener la primera fase del modelo único de atención Y en esta primera fase fue el reconocerlo El primero fue reconocerlo, deviene de un reglamento, de un reglamento municipal Que es el reglamento de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia Este reglamento lo ordena, lo mandata Por lo tanto hay cinco instituciones municipales que están obligadas a incorporarse a un modelo único de atención Esas instituciones en esta primera fase nombraron a lo que van a ser sus instancias especializadas Las instancias especializadas son muy importantes Y si nos vamos con esas cinco instituciones para que la gente vaya ubicando quiénes son Claro, es DIF, DIF Guadalajara Así es, DIF Guadalajara en sus instancias especializadas Se integró a personal de las UABIS, de las Unidades de Atención a Violencia Intrafamiliar Se integraron también del área médica, del área de psicología y personal que está en los CDC El personal que está en los Centros de Desarrollo Comunitario es muy importante Porque es la proximidad a las mujeres Es decir, allá en sus territorios, en sus colonias, en los distritos Hay personas que las pueden atender Eso es muy importante, eso es DIF En justicia municipal también es muy importante Porque integro a estas unidades especializadas A personal de los juzgados municipales Y también los juzgados municipales están en diferentes lugares de la ciudad Hay jueces y hay secretarios Que están formando Y están integrando Integró también a una área que se llama visitaduría Visitaduría es un mecanismo interno de justicia municipal Que vigila el cumplimiento y el apego a la legalidad Y el respeto a los derechos humanos En este caso de las mujeres Esa área, otra área de trabajo social y de prevención del delito Entonces, integraron en unidad Por parte de la policía municipal Es muy importante de la comisaría Que se integró un grupo Que es un grupo de policías Con disciplinas psicológicas Que hacen intervención primaria en crisis Que es la UPIP Este es un grupo multidisciplinario Pero que tiene como esta disciplina De hacer intervención en crisis Pero además complementa su intervención con custodia A ver, si yo, por ejemplo Escucho que están peleando mis vecinos Y hay gritos, si hay violencia Escuchas tú perfectamente que hay Que se está atacando, ¿no? Entre los gritos, las ofensas El golpeteo y todo Yo hablaba por teléfono antes Y me decían ¿Y usted qué es con los vecinos? No, pues soy la vecina nada más No, pues necesito que me reporte el afectado No, pues si le están golpeando en este momento Claro Eso pasaba Y le digo Sigue pasando Claro, el reporte ciudadano Lo que se consideraba como el reporte ciudadano La ley de acceso de las mujeres A una vida libre de violencia Contempla más violencias Más, aparte de las que están en violencia intrafamiliar Y que son delitos En parte es cambiar un paradigma Hay una serie de inercias De cómo tratar las violencias contra las mujeres Ahora, incluso por la alerta de violencia contra las mujeres Tenemos que actuar de manera inmediata Y lo mejor es pedir Es decir Pido que venga la unidad de intervención en crisis Porque es la unidad que está más formada Más entrenada para hacer esta intervención Y además identificar que a quien se está violentando Que la víctima en este conato de violencia En este acto de violencia es una mujer o niña sin niños Entonces, es especialmente esta unidad Entonces, ese es uno de los avances Llevamos tres Que es el DIF municipal Que es justicia municipal Y la policía o comisaría del municipio de Guadalajara Me faltan otros dos El Instituto Municipal de las Mujeres Correcto El Instituto tiene tres funciones ahí Una de las funciones es la rectoría Somos las rectoras También por reglamento municipal De este mismo reglamento De acceso de las mujeres a una vida libre de violencia El Instituto tiene las facultades de ser Quien esté promoviendo y esté llevando la rectoría De este modelo único Esa es una de las funciones Otras dos funciones que tiene Es el de atención psicológica y atención jurídica Tiene esas dos partes también Y su unidad está integrada Tanto por quienes estamos haciendo la rectoría Como quienes están haciendo atención jurídica Y atención psicológica Y uno más son servicios médicos municipales En servicios médicos municipales Es muy interesante Porque servicios médicos municipales Es tal vez el lugar al que una mujer por sobrevivencia Siendo maltratada o estando lesionada O habiendo lesiones de algunos de sus familiares Es al que quiera ir ¿No? A urgencias Si bien servicios médicos municipales Tiene como mayor funcionabilidad Para atención de emergencias o de urgencias Pues la violencia contra las mujeres Las mujeres acuden en un acto de urgencia Principalmente lo que tenemos reconocido Y servicios médicos municipales Tiene e integró en sus unidades Urgenciólogas, urgenciólogos, médicas Trabajo social y personal administrativo Entonces esta unidad especializada Tendrá como que armonizar Al interior de sus unidades médicas Bueno, además que están en Cruz Verde Y la que está como avanzando Y haciendo el punta en el protocolo de atención Es la Ernesto Arias Que está en Ay, se me olvidó el domicilio En Analco Y Los Ángeles Avenida de Los Ángeles Por ahí está Vamos a ubicar muy bien Ahí está la unidad Que está haciendo el puntero Pero además servicios médicos municipales Tiene un reto Que es la aplicación de la norma 046 Que es una norma Que tiene que procurar Como médicas y médicos La reducción del daño Para mujeres que sufrieron violencia sexual Porque a partir de la violencia sexual El riesgo se incrementa A ser contagiadas Con una enfermedad de transmisión sexual A quedar embarazadas Y pues principalmente en eso Hay la polémica en ese momento De que los médicos Den en las primeras horas Esta pastilla Que les pueda evitar un embarazo De anticoncepción de emergencia Exactamente Y no lo están haciendo Y no lo están haciendo Exactamente En este proceso De las unidades especializadas Podemos decir Que las médicas y los médicos Que se integraron Agotamos el debate Creo que este año Fue un año de debates Justamente de este debate Podemos decir Que quienes quedaron En esta unidad especializada Reconocen Porque los lineamientos Del modelo único De atención Es el apego A la legalidad Libre de mitos Y prejuicios Por mitos y prejuicios Es que se interpreta A veces la ley A veces ni siquiera la ley Se actúa Por mitos y prejuicios Hay derechos humanos De las mujeres Y uno de sus derechos Es la decisión Sobre su cuerpo Y en términos legales En acciones legales Debe de reducir El riesgo O reducir los daños A ver Interrumpir un embarazo Producto de una violación Es la reducción De un año Es decir De por sí El acto de violencia La violación Ya genera muchos daños Psicológicos Emocionales Físicos Económicos Porque impacta Toda la vida De las mujeres Y además Quedar embarazada Pero además Ser menor de edad Y además Ser de escasos recursos Es Contratamente Una situación De vulnerabilidad Impacta 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 Cada vez más Que el tema Sobre este aborto Esta pasiva Interrupción del embarazo No vamos a entrar Perfectamente En el conflicto De si Nuestra sociedad Esa licencia La acepta No lo acepta Están las leyes Y si una persona Quiere optar Pues está en todo su derecho Sin embargo En el ejercicio médico Había quienes Todavía Por cuestiones culturales Y religiosas No respetaban Este derecho Esta decisión Muy independiente Y particular De cada quien Nos queda claro Y ojalá Las personas Mujeres Que nos ven Y nos escuchan Como El municipio De Guadalajara Se armoniza Así es Desde todas Las instancias Que tengan que ver Con una atención Primaria Son de primer contacto Con estas mujeres Policías Médicos Jueces Y por supuesto Ustedes Que están En el área De atención De las mujeres Y si me permites Comentarte Que parte De esa armonización Es que Todas las instituciones Tienen esquemas De atención Y tienen formas De atención Y tienen también Su marco Su marco Teórico Y marco De disciplinas Lo que logramos Con este modelo Único Es que Todas las psicólogas Y todos los psicólogos Atiendan de la misma manera En cualquiera De las instituciones Que estén Que todas las médicas Y médicos Atiendan de la misma manera Que la asesoría jurídica Atienda de la misma forma De manera Que todos los lugares Estos lugares A los que vayan Las mujeres Se vuelvan Un punto A Un punto de partida Muchísimas gracias María de Refugio Ávila Gracias por estar Gracias Vámonos a la pausa Regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!